Bueno mi linda gente de YouTube, aquí estamos dejándole una sorpresa a Maxito como pueden ver Gracias a... ¡Ah! ¡Sí! Allá adentro, sí Gracias al suscriptor que mandó esta linda sorpresa a Maxito Este... Gracias a José Maxito, muy bien ¿Y tú? ¿Trabajando? Ajá, mira, vení Este refri te lo manda a José, un suscriptor Ajá, me dijo pues que te comprara la refri ¿Qué le vas a decir? Pues... Yo no pensé que esta era la sorpresa que te me había dicho, ¿verdad? Ajá Pero estoy bien alegre porque por fin tengo lo que es la refri Que yo quería tener para guardar los alimentos Estar tomando abueladita y así estar ¿Y más ahorita qué tal? Y yo le doy gracias pues a él, primeramente a Dios y después a él por esa refri que me manda Y... Estoy muy alegre con lo que me manda porque es una gran emisión para mí y para mi familia Ajá Y yo le agradezco porque es lo primero que voy y estoy viendo ya Nunca pensé que aquí iba a venir la ref, pues yo pensé que era otra cosita ahí, decía yo Ajá, ¿Nunca pensaste que era la ref? Yo nunca pensé que era la ref, pero ya ahorita hasta agarré de llorar, de llorar me dieron cuando vi que ya venía la ref De veras Y yo le doy gracias pues por... Porque ahí con eso me está ayudando con lo que él puede y eso es una gran bendición Vamos Maxito, vamos a verla, vamos a verla ya como quiera, ya la entregaron, ahora vamos a ver la ref ¿Qué? 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 ¿A qué? ¿El pego? ¿El pego? Ajá ¿El pego? ¿Vamos? ¿Vamos? Maxito, yo le doy. Hay un Maxito también. Sí ¿Sí? ¿Aquí estoy yo? ¿Cómo estamos? Qué bueno Sí, estamos bien, hermanos, señor Pues aquí está la... La bendición Sí Aquí está la ref, ¿Aquí en el papá? Sí Va a haber que ponerla en algo Y este Para que se suba un poquito más Para que se mire más altita Más altita Buenas tardes, ¿cómo están Max? Bien, estamos Bueno, aquí seguimos Ahorita Ahí está Maxito ahorita Que ha estado trabajando también en el muro Maxito, ya ahorita ya vas a comenzar A poner el agua helada, ¿verdad? A poner a helar agua Sí Hola